A menos sin Horacio Palencia cuidaré de ti. Te diré lo que jamás te dijo nadie, te amaré como jamás nadie te ha amado. Buscaré la manera en que entiendas que yo sin ti no existo, no hay preguntas, no hay respuestas. Escúchame por favor, y no pierdas que estoy loco, no te cuento tanto, imagínate un día, deja de sentirte su alma. Soy un poco complicado, pero te amo en gran medida, por eso yo no quiero nunca hacerte daño, que sigas siendo mío, tan mía. ¿Por qué mi corazón hay un espacio para ti y para nadie más? ¿Por qué la vida me castiga si te vas, si te vas de mí? Si no sabes lo que pasa por mi mente al mirarte, hay que hacer las ganas y el deseo de besarte. Cuidaré de ti, cuidaré de ti, cuidaré de nuestro amor para jamás lastimarte. ¿Por qué mi corazón hay un espacio para ti y para nadie más? ¿Por qué la vida me castiga si te vas de mí? Tú no sabes lo que pasa por mi mente al mirarte, no sabes lo que pasa por mi mente al mirarte. Te he hecho las ganas y el deseo de besarte. Cuidaré de ti, cuidaré de mí, cuidaré de nuestro amor para jamás lastimarte. Cuidaré de ti, cuidaré de todos. Cuidaré de ti, cuidaré de ti. Cuidaré de ti, cuidaré de ti y para nadie más? ¡Gracias!